Luego del inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 para personal docente del estado de Veracruz y con la probabilidad de que el regreso a clases presenciales se dé en mayo, maestros consideran que se debe de garantizar el cumplimiento de protocolos para disminuir el riesgo de contagio entre la comunidad educativa. Como todavía hay sectores que faltan, pues de mi punto de vista creo que independiente que los maestros estemos protegidos, creo que todavía esperar un poquito desde mi punto de vista al regresar a lo mejor cuando la vacuna vaya fluyendo en diferentes edades. La preocupación de los docentes es diversa, al temor de los contagios se añade las condiciones en las que se encuentran los planteles, pues estos no han sido utilizados desde hace un año por lo que muchos presentan abandono, además de las 67 escuelas de la entidad que han sido robadas y vandalizadas en lo que va de la pandemia. Ese es el problema, las escuelas ahorita están deterioradas, no hay, la mera verdad es que es difícil llegar de nuevo a empezar a levantar la espiolita porque están muy abandonadas y eso que, bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que llegar a hacer. En el tercer día de vacunación contra el COVID-19 para docentes en la sede del World Trade Center en Boca del Río, en donde en esta ocasión la fila avanzó con mayor fluidez, los profesores reconocieron que la educación en línea ha sido un reto y las dificultades han sido diversas. Al inicio el uso de las plataformas, en el camino pues una cuestión de puntualidades de familias que trabajan, que tienen trabajo presencial y los alumnos solos y pues sobre todo pues según las edades, ¿no? El adolescente de secundaria que es el nivel donde estoy, pues sí, algunos ausentismos. Pues la verdad, pues no, como le dijera yo, no con mucha efectividad porque pues no todos los niños cuentan con este servicio de internet, la verdad se ha sido algo difícil, pero se ha sacado el trabajo. Que estar en sí en línea porque pues no sabemos si realmente le está poniendo la atención que se debe o si realmente está poniendo en práctica lo que se le encarga, ¿no? Aunque consideran que es necesario el regreso a las aulas, pues a raíz de la pandemia el rezago educativo se ha hecho más evidente, piden que no se dejen de lado los riesgos pues no se puede continuar perdiendo vidas a causa del virus ni por la omisión de los gobiernos. Con imágenes de Julio Ramón para Meganoticias, Lizbeth Inclán.